un ambiente agradable la verdad la he pasado muy bien a pesar de que no hay corredores de otros países diferentes culturas bueno todos han puesto la parte por de su parte porque por llevar un un ambiente de compañerismo y bueno es algo muy importante para para nosotros como equipo el recuerdo que no es tan bueno fue una bici que me regaló mi papá bueno yo como todo niño contento estrenando bicicleta dando vueltas y no sabía manejarla y bueno rené con el freno delantero y me fui de boca